Hola a todos, bienvenido de nuevo a otro video de unboxing. En esta ocasión le va a tocar al proyector Epson PowerLight FH52. Marca Epson, proyector con 4000 lúmenes, resolución Full HD. Y aquí con nuestra navaja vamos a partir el pastel. Tiene 4000 lúmenes, resolución Full HD. Es un modelo bastante reciente. Yo creo que salió este año o el año pasado, pero a finales. Y aparte de eso tiene la conectividad inalámbrica integrada, así que también vamos a probarla. Vamos aquí a separar todo lo que trae y ahorita regresamos. Ok, pues aquí de nueva cuenta ya con el producto y los accesorios fuera de la caja. Ya la caja ahorita está sola con el puro paquete. Puros accesorios de empaque. Y aquí está el control remoto, cable HDMI, cable de corriente, guía rápida y póliza de garantía de 3 meses en la lámpara y 2 años en el proyector. Ok. Ese es el proyector, lo más importante del video. Vamos a subir la patita. Ok. Bastante común en cuanto al diseño Epson. Es un diseño bastante común, no ha cambiado. Lo que sí cambia son las entradas. Estamos aquí con USB A. USB, el tipo, ¿cómo le llaman a este? USB B. Sí, ese ya casi no se usa, pero bueno. Aquí está el video, LR, 2 HDMI, un VGA. Aquí está la conectividad inalámbrica que les comentaba. Ya está integrada. Así que el USB lo pueden utilizar para energizar o para conectar USBs con videos, fotos, etc. Aquí está el filtro. Y pues como les comentaba, tiene 4000 lúmenes, resolución Full HD, una duración de lámpara de 10.000 a 15.000 horas. Este, lo que tal vez le faltó aquí fue la salida de audio. Entonces, pues no va a haber de otra más que conectarlo a un receiver o conectarlo a un extractor o un switch HDMI con extractor. Cualquier aparato extra, pues para poder sacar el audio o también lo puedes sacar de la fuente. Por ahí también hemos hecho otros videos con ese tema. Ok. Vamos ahorita entonces a conectarlo y ahorita regresamos. Hola. Ya aquí estamos de regreso. Tenemos conectado ahorita el proyector por HDMI a mi computadora. Y la verdad es que la imagen, en serio, está muy, muy bien. Inclusive, aunque yo tengo las luces prendidas aquí de la oficina, se ve muy nítida. Y digo, bueno, son 4000 lúmenes, que la verdad, pues por obvias razones se va a ver muy iluminada la imagen. Pero fíjense que he probado otros equipos y la verdad esto me quedó, me dejó muy buena impresión. Bueno, ahí estoy moviendo el balance de blancos un poquito de la cámara. Este, también porque el video, pues es algo iluminado, tiene muchos colores muy brillantes. Vamos a poner otro tal vez que no tenga colores tan brillantes. Vamos a ver. Vamos a poner por aquí un trailer de película tal vez. Vamos a poner este de aquí. Este proyector, como les comentaba, es Full HD. Este, tiene un contraste bastante decente. Si se dan cuenta, el brillo de una película, pues está muy bien. Obviamente, para las películas, pues siempre va a ser mejor tener este, oscurito el cuarto y todo. ¿Verdad? Para sacarle el máximo provecho a la imagen. De todos modos, está excelente la imagen. Está muy bien. A esta distancia, a la que lo tengo, es el ancho máximo que abre. Si lo movemos al mínimo, ese es el mínimo. Es un lente bastante versátil. En cuanto a las opciones, vamos aquí a poner un poquito de zoom a lente. En cuanto a las opciones, en imagen, ahorita está en modo presentación. Yo le recomiendo cinema cuando se trata de películas, para que le añada más negro a las escenas oscuras. El dinámico cuando se trata de... de escenas, bueno, o de lugares con mucha luz, para que te dé todo el brillo posible. Pero vamos a dejarlo aquí por mientras. En aspecto, pues ahí está normal. Tiene también zoom digital, aparte del zoom manual que... que tiene ya el proyector incluido, obviamente. En operación, pues es para cambiarle a modo económico. Ah, no, el modo económico lo pusieron acá. En network, ahorita vamos a probar esa parte. Si se dan cuenta, está la opción de script mirroring activada. Así que ahorita vamos a probarlo con un celular que aquí tenemos, para ver si funciona correctamente. Aquí es donde se le mueva el consumo, para que sea consumo económico. Y, pues ya, es todo. Vamos a probar el modo inalámbrico. Ok. Cuando tú le aplanas a la opción de script mirroring, te sale como si fuera un input aparte, y te va a salir ahí el nombre que tiene que coincidir con el celular. Nada más que ahí se volvió a mover a HDMI. Voy a tener que desconectar el HDMI. Ok. Y vamos otra vez a poner script mirroring. Ok. Voy a nada más abrir en el otro celular que tengo aquí. La opción. Este es un celular Xiaomi. Que es el Poco X3. Y por aquí debe tener la opción Cast. Aquí donde dice Cast. Y aquí me sale el código. Es el EBA07BB6. Ya está ahí conectando. Está haciendo la conexión. Esperamos a que la haga. La hizo rápido. La hizo rápido. La hizo bastante rápido. Vamos aquí a... Si se dan cuenta, la latencia es bastante decente. Así como yo le estoy aplanando el celular. Así de rápido está funcionando acá. Vamos a abrir, por ejemplo, Netflix. Netflix. Ok. Y pues vamos a poner nada más un... Una película la que sea. Ok. Ahí ya te la está dando. Ok. Interesante. El... Screen Mirroring no sirve para... Para ciertas aplicaciones entonces. Porque miren. Este celular está actualmente mostrando ahorita la imagen. Y acá no. Sin embargo, si salen los... Los controles. Si. Entonces, vámonos para atrás. Vamos a ver. Sin embargo, la aplicación si sale. Y si yo me voy aquí a donde dice conectar. En esta parte. Ahí. Si yo me voy aquí a donde dice conectar. Salen otras cosas que yo tengo aquí en mi casa. Que es sala de cine y Sansui. Y nos sale Epson. Bueno, esto era para mí bastante obvio. Igual se los... Comparto. Esto es porque el Miracast o Screen Mirroring es para hacer espejo de pantalla. Ok. Haces espejo de pantalla entre un dispositivo. Y en este caso el proyector. Si tuviera Chromecast, saldría aquí. En esa parte. Que es el que se llama, por ejemplo, sala de cine. Pero lo que se me hace curioso, digo. Y ya entiendo algunas preguntas que me hacen a veces. Es que cuando trato de hacer Screen Mirroring de una película de Netflix acá. Pues no. No funciona. Y eso es por protección de Netflix. No es más que otra cosa por eso. Porque por ejemplo, si yo pongo... Este... No sé. Vamos a buscar YouTube. YouTube. En YouTube no va a haber ningún problema. Por ejemplo... Por ejemplo... Pueden ver... Ahí hay un detallito con la latencia. No sé si lo alcanzaron a ver. Pero bueno. Ya saben. Con YouTube no hay ningún problema. Este... Y pues bueno. Digo. En realidad. El Miracast funciona perfectamente bien. Para por ejemplo. Ciertas situaciones. Así como de... De presentaciones. Videos de la empresa. Escuela inclusive. Pero... Digo. Yo siempre lo he dicho. Para películas y todo eso. Chromecast. O... Todo ese tipo de Fire TV. Todas esas. Pues son mucho mejores. ¿Qué más? Pues por lo demás. Es un muy buen proyector. O sea. La verdad es que la imagen está espectacular. La verdad. Todos los proyectores que... Que he hecho reseñas aquí. Y que se las he mostrado. Este es de los equipos que la verdad. Más me han gustado. No se alcanza a ver perfectamente bien. Por la cámara que tengo. Digo. Es un celular. Pero. La verdad. Vale muchísimo la pena. Es un muy buen proyector. Y ahorita pues. Hay bastantes piezas de este modelo. ¿Verdad? En cuanto a lo inalámbrico. Es un... Es una buena opción. Que ya lo traiga incluido. Porque hay muchas personas que me preguntan. Oye. ¿Y qué? Adaptador le pongo. Etcétera. Digo. La verdad es que. Creo que. Es una ventaja. El hecho de que ya está incluido ahí. La función inalámbrica. Pero si tiene sus. Digamos que. Contras. Por ejemplo. Esa que no puedes poner Netflix. Más que YouTube. Por ejemplo. O cualquier otra aplicación. ¿Verdad? Yo creo que también. A lo mejor en HBO. O en. O en Amazon Prime. O etc. En ese tipo de aplicaciones de streaming. Tal vez puedas tener ciertos problemas. Como Netflix. ¿Sí? Pero en las demás. Yo no veo ningún problema. ¿Ok? Pues espero esta reseña. Les haya servido. Este equipo lo tenemos disponible. Ahí les voy a poner el link de compra. Y. Cualquier duda. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos a la próxima. Gracias.